...muchas caceruelas que se escuchan, el cántico de la patria no se vende. Acá hace un ratito estaban algunos de los representantes de Unión por la Patria. Estaba Cecilia Moró, estaba Germán Martínez, acá con la gente que está manifestando. Es la concentración que quedó, es pacífica, es pacífica después de lo que vivimos en el día de hoy. Hay que remarcar eso. Están esperando, ¿no? Estamos en la puerta de lo que es el Congreso. Es pacífica, está contenida, todo lo que está alrededor del Congreso, lo que se puede ver es que los autos circulan. Normalmente solamente esta es la calle que está cortada y, bueno, los representantes y las caceruelas que se están escuchando acá, ¿no? Naturalmente y que se van a quedar probablemente hasta que se vote y que se dé una resumen por efecto de la ley. Ustedes lo están viendo, ¿no? Sí, Edgardo, te escucho. Sí, ¿y cuál es el panorama en el resto, en la plaza del Congreso? Porque esto lo estamos viendo en un costado del Congreso, ¿no? Mira, lo que pude ver recorriendo la plaza es que este es el único lugar que nos queda la concentración. Alrededor ya la policía logró habilitar para que los autos puedan pasar y no se registraron incidentes. Hasta hace más o menos 30, 40 minutos sí había incidentes. Pero ahora está todo concentrado acá y es el único lugar que vemos que está cortado. Después, obviamente, lo que queda es el resultado de lo que fue el día de hoy, ¿no? Estuvimos recorriendo lo que fue los cestos de basura quemados, el resto de los colchones que quedaron quemados, las vidrieras de algunos de los comercios que estaban en la zona, que fueron totalmente destruidas por la gente violenta que pasó y que tiraba piedras. Pero ahora nos queda solamente esto, cánticos y la policía que está conteniendo en este pequeño pedazo que tenemos en la puerta de lo que es el Congreso de la Nación a este grupo que en su gran mayoría están con cacerolas, con banteras argentinas y con esa consigna de la patria no se vende, Edgardo. Claro, claro, una actitud, bueno, se está manifestando, tiene su derecho. Pacíficamente. Obviamente.